Yo sé que al final no va a estallar, la construcción no es un lugar. Nos vemos siempre escondidas, buscas mil excusas, apagó la razón y escuchó el corazón, tú tienes la llave de nuestra prisión. Las horas se van lentamente, sigues en mi mente, veo tu sonrisa y escucho tu voz, veo tu mirada y muero de pasión. Como quisiera sentir tu cuerpo junto al mío, quitarnos todo este frío, que nuestros corazones se unan de una sola vez. Como quisiera sentir tu cuerpo junto al mío, quitarnos todo este frío, que nuestros corazones se unan de una sola vez. Como quisiera, como quisiera, como quisiera. Felicitamos a Ignacio Sepúlveda, gracias por estar en este capítulo, amigo. Señor director, ¿se escucha todavía la intro? Ahí sí, muchas gracias. Agradecerte, amigo, por estar acá. La canción se llama Como quisiera. Como quisiera. ¿Es de tu autoría? De mi autoría, una de las primeras canciones que tuve el placer ahí de que saliera a la luz y de presentar, como quisiera. Hace unos dos años ya que se compuso esa canción. Sí, más o menos cuando hicimos el live, cuando teníamos un programa ahí en la agencia de Bio Bio. Sí, porque ahí más o menos tú me comentaste de tu nueva canción. Ah, buenísimo. Así que hace dos años que no sacamos material nuevo, pero ya estamos trabajando en eso. Bueno, las canciones hay que darle su tiempo ahí para que la gente la conozca. ¿Tú eres de acá, de Chihuayante? De Chihuayante soy oriundo, sí. Oriundo. ¿Y en qué momento nacen en ti las ganas de empezar a componer, de darte cuenta de que tenías dedos para el piano? En este caso, dedos para la guitarra. La verdad que siempre me gustó hacer canciones, como en el colegio, con mis compañeros de curso. Y como las letras, como que se me daban más... Tenía facilidad un poco para eso. Pero aún así sigo encontrando ahí, tratando de ser disciplinado, porque cuesta mucho ser disciplinado en esto de componer. Así que la verdad que se podría decir como a los 16, 17 años, como que dije ya me gusta hacer canciones y canciones propias y tratar de defender eso. ¿Y cómo que te decidiste? ¿Y esto lo voy a hacer profesionalmente? ¿Dedicarme? Sí, es que todo se ha ido como dando naturalmente. ¿Naturalmente? Sí, como que obviamente están las ganas y he ido conociendo a personas en el camino, maravillosas, en la música. Y que ya he ido creciendo este sueño de querer ser artista. ¿Pero no hubo algo que te hiciera clic cuando eras chico o tenías herencia de algún familiar que también está en la música? La verdad yo partí en una iglesia tocando, entonces como que tengo ahí como la costumbre también de ensayar, de los ensayos, del coro, de aprender a tocar instrumentos. Como que ahí viene más que nada mi noción musical. Pero siempre hay alguien que ve en la persona, este chico tiene talento, invitémoslo. ¿La guitarra te la enseñaron a tocar o fue totalmente autodidacta? Un poco de todo, pero sí estudié en un momento guitarra clásica, un tiempo, que me gustó mucho la guitarra y me rayé con eso como a los 12 años. Y después a los 15, 16 me rayé con el canto, como que quería aprender a cantar bien y técnica y todo eso. Y ahí ya fui juntando todo. ¿Y dónde estudiaste vos? Acá estudié guitarra en Rengo, en la Casa de la Cultura, creo, no sé cómo se llama. No me acuerdo ya, pero estudié canto y música en Proyaz, en Santiago. Estuve un año estudiando allá en la Proyaz. Es una de las mejores academias de música. Gracias a Dios, tuve la oportunidad de conocer a mi profesora, Fran también, que es sequísima, y ahí me enseñó. Y ahí estuve aprendiendo un año, más o menos. Después me vine para Conce porque vino todo el tema de pandemia, de estallido social antes. Ah, claro, el estallido vino de la mano con la pandemia. Y ahí fueron varios años que estuvimos ahí medio congelados. Sí, así fue. ¿Y en ese tiempo te dedicaste a componer más canciones? No, en ese tiempo nos dedicamos a hacer mariachi con amigos. Formamos mariachi y empezamos a hacer serenata acá en Concepción, en cumpleaños, funerales y todo eso. Y celebraciones. Sí, así que eso fue como nuestro trabajo en pandemia. Y obviamente empezamos a desarrollar este gusto por la música mexicana y todo eso. Pero en paralelo, ¿tú también estudiste en algunos programas de talento? Sí, estuve en Yo Soy. Ya. Un paso por ahí. Y últimamente estuve en, ¿qué dice Chile? Como ese programa de trivia. Sí, sí. Que hay como de preguntas y todo eso. Ahí fui a participar. Así que estuve ahí tratando de dar lo mejor. Oye, pero en Yo Soy era un programa de dobles, de imitación. Sí, la verdad, mira, yo fui porque obviamente tengo muchos colegas cantantes que van por el mismo motivo que es como por, que puede ser la plataforma. Visualizarte tú como ya como artista. Pensé que sí, pero yo no imitaba a nadie. Y como que ahí se me sugirió que podía ser como Luis Miguel, que yo en ese tiempo no lo conocía, ahora soy fanático de Luis Miguel. Y así fui. Fui a cantar una canción, me la aprendí, pero obviamente no iba a pasar nada. Yo no conocía a ese personaje bien, no lo había desarrollado bien. Y aparte que es un artista difícil de trabajar. Difícilísimo de trabajar. Sí, es que tiene mucho talento. ¿Y en qué temporada? Creo que fue la primera, la primera temporada. La primera. Y ahí mis amigos que hasta el día de hoy andan girando. Tú sabes que los tributos se mueven harto en Chile. Mucho, mucho. De hecho tiene mucho. Mucha más pega que quizá un proyecto original. Tengo un amigo que tiene una productora de tributos. Y trabaja con casi todos los chicos de Yo Soy y de Mi Nombrez. Ya. Que ahora Mi Nombrez vuelve de nuevo, pero ahora por TVN. Hoy día se anunció. Así que ahí de nuevo se van a rearmar también todos estos tributos, imitadores. Para que finalmente esto rebota en tener peguita. Claro. Bueno, ahí están mostrando, el señor director nos está mostrando. Eso fue en Hualqui. Parte de tu red social, Instagram, ¿cierto? Sí, Instagram. Sí, ahí te ven elegantemente ahí en, ¿dónde decías tú? En Hualqui. En Hualqui, la fiesta del Choclo. Del Choclo, claro. Sí, famosa. Famosísima. Sí. Y este fin de semana es la fiesta de San Juan, el Estofado San Juan, creo. Ya. Sí. Se me olvidó contar ese panorama, fue buenísimo ahí. Iba a comerse un estufadito a, creo que a San Rosendo era. Te volvería a presentar en un programa de tal... Bueno, ahora estuvo Got Talent en Chile. Sí. Yo pensé que había estado en Got Talent en Chile. ¿Tenías esa idea? No, no estuve. No estuviste ni en el de Mega ni en el de Ahora de Televisión. Ninguno lo pasó. ¿No quisiste participar en este...? No, de hecho postulé al casting, pero no pasó. Ah, no pasó nada. No. Y en mi nombre... Ah. ¿De Boys? Tampoco. Tampoco. ¿No postulaste o postulé también? No paso los castings, no sé qué. No elijo las canciones correctas, no sé. Pero no es el momento quizás. Eso te voy a decir tampoco. A lo mejor no es el camino ese a seguir. Totalmente. Y ahí hay que seguirnos. Esto es de constancia. De repente puede salir y vamos a estar ahí. Y como tú decías, armaste un mariachi, también ahí te vi en algunos videos cantando canciones románticas mexicanas. ¿Qué artista admira, aparte de Luis Miguel, más enfocado hacia la música mexicana? Cristian Nodal, Marco Antonio Solís, Grupo Firme, como escucho mucha música de esa onda regional mexicana. Yoss Favela también, que es un compositor tremendo y que le pasa canciones a Alejandro Fernández. Y toda esa cama de Cristian Castro, me gusta mucho también su técnica como canta. Así que como que soy de toda esa música. Romántico, yo recuerdo que tú te habías denominado... El nuevo romántico, pero no me defino tanto como el romanticismo como quizás la balada así como de amor, de tanto de... Sino que como que obviamente el contenido de las letras son de pareja, de despecho, de cosas así. Que también la música mexicana tiene mucho de eso. Entonces tampoco es como ese romanticismo tan... Oye, y no solamente la música mexicana, porque aquí han venido muchos artistas, son más o menos 12 por temporada. Ya. Y la mayoría me cuenta que su inicio en escribir una canción partió de una decepción amorosa, de un dolor. Claro, ¿cachai? Y de ahí parte las ganas de hacer música. Y claro, la mayoría de las canciones son de... O de decepción, de... De infidelidad, de eso sí. También. Sí. Sí, no todas son experiencias personales, obviamente, pero... Es que eso como que a todos nos pasa, entonces como que te identificas con la canción, y eso me gusta mucho, que la gente se identifica con las canciones. Oye, ahora te voy a invitar de nuevo a que nos cantes una canción. Súper. Sí. Cuéntame, ¿cuál es la que vas a cantar? Un cover que grabé, que lo pueden encontrar en Spotify y YouTube, se llama De los Besos que te di. Ok. Agustita. Y vamos con esa canción entonces. De los Besos que te di, amor. Si tú solita fuiste quien me dio luz verde. Ahora resulta que hasta la memoria pierdes. Estoy seguro que en las noches me recuerdas y los labios tú te muerdes. Ay, cuertito y buena. Sí, Ignacio Sepulga. Sin guión bajo. Sin guión bajo. Ah, ok. Debería aparecer ahí inmediatamente. ¿Cuánto tiempo ya tienes tu música de arriba en plataforma? Como tres años puede ser. Ya. Tres o cuatro años. ¿Cómo anda el tema de los oyentes ahí en distintos países? La verdad no me mueve tanto con oyentes, porque no he sido tan constante en sacar música, que ahora es lo que estamos haciendo, ¿cierto? Estamos reactivándonos, estoy más motivado que nunca y haciendo presentaciones en vivo. Y ahí estamos, pero yo creo que esperamos subir luego los números. Yo creo que ahora van 500 personas, pero esperamos subir luego. Hubo un tiempo que estuvo en 12.000, pero después fui bajando porque obviamente no fui. Claro. Es que como que la idea es ser constante siempre, y eso a veces cuesta, porque sacan unas canciones y después te pasan alguna cosa. Siempre pasan cosas en la vida que uno tiene que enfrentar y de repente dejar algunas cosas stand-up, en pausa, y qué bueno que lo estés retomando y que tengas toda la energía para que siga adelante. Bueno, después del final del programa vamos a contar un hito que vas a tener en tu carrera, que no va a ser acá en Concepción, que va a ser en Santiago. Así es. Ahí vamos a dejar, después lo vamos a contar. Y nada, pues yo espero que salga todo bien con tu carrera, amigo. Muchas gracias. ¿Qué artista de acá en Chile admiras y te gustaría, no sé, por ejemplo, hacer un hit, una colaboración? Uy, hay muchos artistas. Dale, nómbralos todos los que tú quieras. No sé, me gusta mucho María José Quintanilla quizás para hacer un hit. Es una loquilla. Sí. Me gusta su música, su estilo, los basques obviamente. Y así un montón, jepe, de otros géneros también. No, hay muchos artistas buenos y quizás acá en Concepción también hay muchos colegas. Por ejemplo, ahora tengo muy buena amistad con Too Match, que es un grupo de Santiago. También me gustaría hacer algo con ellos y como que hay hartas cosas pendientes para hacer. Pero sobre todo ahora estoy enfocado en producir. De hecho, estoy armando mi home studio, estoy empezando a grabar, a usar los DAW, a meterme en ese cuento de poder hacer mi propia música desde adentro, así como desde uno mismo empezar a hacer su música. Que era lo que antes no podía. Siendo el que genera todo el contenido para ti mismo. Obviamente va a llegar un momento en que hay que delegar, pero la mayor parte del trabajo me gustaría hacerlo yo mismo. Porque ya pasé por la etapa de estar con una productora también y lo agradezco. Uno aprende mucho, pero también a medida que van más personas incorporándose, igual se pierde un poco la esencia de lo que uno de repente quiere hacer. Entonces, como que estoy en esa parada de... Porque las productoras como que tienden a imponer... Puede ser un poquito. ...un estilo de ropa. Impresionante. Claro, tú no te sentiste muy cómodo. Claro. Yo conocí artistas que también me dicen, no, sabes que no era lo mío, volví a mi esencia. Claro. Y también, agradecen, pero no era lo que buscaban. Sí. La libertad también. Lo importante es encontrarse y seguir en esto. Porque tú estás entregando un valor a la gente que es una canción. Una canción uno la puede apropiar como parte de la historia de uno y ir heredándola. Yo siempre digo, uno se va a ir para otro lado y va a quedar tu música acá, pues tú vas a dejar una herencia, no solamente a tu familia, sino a un montón de gente que puede irte conociendo en el camino. Ajá, ¿cachai? Eso es lo bonito. Ahora, hablando harto de México, ¿tú dirías a México? Hay una tremenda colonia de artistas chilenos que están allá. Sí, tengo amigos que están allá y, de hecho, han surgido algunas oportunidades de ir a trabajar allá, pero obviamente uno tiene que ver las mejores opciones. Yo en su momento también he llamado a mi amigo, les he dicho, mira, está esta posibilidad. Me dicen, no, mira, espera esto, mejor. La verdad que yo siento que va a llegar el momento apropiado para ir y obviamente que voy a tratar de absorber la mayor cantidad posible de información y porque allá hay una cultura musical muy amplia y muy distinta. Muy amplia y tengo muchos amigos que me dicen, no, yo no me vuelvo a Chile. Las Yorkas se fueron a hacer una gira por tres meses y estuvieron ocho meses dando vueltas. Ahora están en México de nuevo con la PazCourt, son todas amigas mías, ¿cachai? Y me dicen, no nos volvemos, no nos queremos devolver porque allá respetan el trabajo del músico. O sea, no necesariamente tienes que ser conocido para que el local donde tú te presentes se llene. Porque el mexicano se da la oportunidad de conocer al artista. Va a pagar para ver a un artista y decir, ya, es bueno, lo apoyamos, ¿cachai? O sea, el circuito es tremendo. Hay una escena grande en Ciudad de México sobre todo y como te digo, está pendiente eso de ir. Si Dios quiere, va a ser más pronto que tarde. Pero también, obviamente, yo me encanta acá. O sea, yo no te podría decir que me iría a... Pero es bueno armar algo bien sólido y después ir con herramientas. Y hoy en día con las redes sociales también se puede hacer de todo. Se puede armar una gira desde acá y ir todo pauteado, ¿me entiendes? Como no ir tan a la deriva, quizás. Y armar todo, pero obviamente me gustaría poder hacer una gira acá en Chile, más adelante, si Dios quiere. Y acá en mi tierra poder hacer festivales y cosas. Además tiene harto tiempo, porque tú eres re joven. ¿Por qué edad tienes? 24 añitos. Ah, ya tenemos. Un niño. Ya estamos ahí. Tienes mucho tiempo. Entonces, qué bueno que sientas que esto tiene que profesionalizarlo aún más. Sí, totalmente. Y seguir, ser constante. Porque tú sabes que aquí en este país es difícil ser músico, es difícil mantenerse. No sé, mencionaba ahí a Nicole que lleva 35 años de carrera, pero ella se saca de la cresta, independiente hace ya más de 15 años. Y si no lo hizo, o sea, si lo hizo es porque quería seguir en la música. Porque de otra forma no lo hubiese logrado. Porque las discográficas ya no están contratando gente. El independiente ahora es el que saca adelante su carrera. Así que por lo menos nosotros, como programa, el canal, también tengo una agencia y está disponible para apoyarte. Muchas gracias. Porque el talento está. Y eso está claro y la gente ya lo vio en la casa. Así que feliz de poder tenerte en este capítulo, amigo. Ahora vamos a ir a una pequeña pausa comercial y vamos a volver con más canciones de Ignacio y también con una sorpresa que nos va a contar que tiene la próxima semana en Santiago. Buenísimo. Muchas gracias. Yo sé que al final todo va a estallar.